Papalote Museo del Niño presenta un viaje intergaláctico de 13 mil millones de años hacia el pasado entre galaxias, polvo de estrellas y escombros espaciales para asombrarnos y admirar el universo como nunca lo habías visto Un viaje a las estrellas narrado por Diana Bracho Una experiencia fuera de órbita solo en el domo digital City Banamex de Papalote Museo del Niño Toco, juego y aprendo